¿Qué es lo que yo sigo poniendo? Pues como tenemos la costumbre de que hay días de cada cosa, que días de los niños, que días de los de limbo, que de los de desgracia, que de los chiquitos, de los grandes, entonces los dulces son para cuando vengan los niños, igual se coman un dulce de postre. Lo de las luces es de tradición de mis abuelos, porque ellos así las ponían, pues así me enseñaron y yo así las sigo poniendo. Aparte de que pues se ven bien, siento que se ven bien y la base donde la ponemos que es de maguey, que es de penca de maguey, pues hace que no se mueva y es algo que tenemos aquí en el pueblo. Pues a mis familiares que son, por ejemplo, mi abuelito, de mi abuelita no tengo, de mi mamá, de mi suegro y de mi papá, de mis otros, por ejemplo, de mi suegra no tengo. Y de, pues es a los que les pongo, porque pues tenemos la costumbre que aquí cada quien le pone a su familia, entonces pues ellos serán mi familia y son a los que les pongo. Pues es parte del adorno y también es pues la luz que representa que es la luz que aquí los estoy esperando, que aquí es donde les pongo su altar, que con mucho cariño se los arreglamos, se los ponemos. La creencia aquí en el pueblo es de que, por ejemplo, el 28 llegan los de desgracia, el 29 los que no tienen ningún familiar que les ponga nada, el 30 vienen los de limbo, el 31 vienen los chiquitos, los niños que se murieron chiquitos y el día primero ya vienen los adultos, los mayores, los grandes y ya todos se van del 2. Esa es aquí la costumbre, así es la tradición acá. Pues yo también, como vengo aquí con mi mamá, yo no la pongo en mi casa porque me vengo aquí estos días a pasarlas con ellos y pues como me gusta ver cómo ella la pone, pues yo estoy aprendiendo porque le ayudo. Pues le agradezco mucho porque este, pues gracias a, yo creo que desde sus papás, que ella aprendió y que ella nos lo está inculcando a nosotros y pues le agradezco porque hay muchas familias que ya desgraciadamente ya no lo hacen. Sí, ¿ya pusiste este año también tu ofrenda? Chiquita. Sí, ¿qué pusiste en tu ofrenda? Pan, una cruz, una foto, refresco, tamales y dulces. ¿Y dónde pusiste tu ofrenda? En un cuarto mío. ¡ лooza de color, azul? En un cuarto mío.